Buenas noches a todos los usuarios del comercio, mi nombre es Luciana y el día de hoy estamos con una invitada súper especial actriz, cantante, bailarina, patina, hace de todo, estamos con Carol Sevilla que ha venido como parte de la gira de Soy Luna que este jueves van a ofrecer un concierto en el Jockey Club del Perú. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola a toda la gente del comercio, gracias por estar viendo esto, bueno, muy contenta de estar aquí en Perú estoy muy muy emocionada. Recién llegaste hoy, ¿qué tal el recibimiento de los fans? Bien, la verdad que bien, llegamos muy temprano, entonces como que casi no pudimos verlo, en realidad yo me subí a la camarita y me quedé dormidísima llegamos al hotel y dije, necesito dormir, pero bueno, contenta, ahora vamos a bajar a saludar a los fans y bueno, pues emocionados ya va a ser el show ¿Qué nos puede adelantar el show del jueves? Bueno, que va a ser un showsazo, la neta que es muy lindo el show, es muy divertido, es muy tiene mucho ritmo, es totalmente diferente a lo que fue el show de la Dinamérica, el primer show en este estamos el tiempo arriba de los patines, mi personaje desde que se sube al escenario está arriba de los patines cantamos las canciones de los cuatro discos que hay de Soy Luna contamos las tres temporadas en una hora y algo que dura el show, la presentación así que la gente se vierte muchísimo, hay muchas sorpresas están las parejas favoritas de la serie, entonces es como que lo hace divertido bueno, antes de hacerte las preguntas de los fans que desde que se enteraron que iban a estar con nosotros me han estado mandando mail de preguntas, nada, te quería preguntar porque esta no es la primera vez como te has dicho que vienes a Lima, de hecho has venido como parte de Soy Luna y también por tu cuenta y el recibimiento que has tenido siempre es lo máximo te has sido súper bien, los fans, ¿cómo explicas esa conexión que tienes con los fans peruanos? quiero decirte que yo Perú lo amo, uy se nos apagó la luz, ¿vieron? está TV, está TV acá hay magia, acá hay magia, ¿vieron? está Miki que no quiero que haga entrevistas no, la verdad es que a mí me encanta mucho pero yo siempre digo en todas las entrevistas que me dicen ¿cuál es el lugar que más te gusta? yo digo siempre Perú porque realmente el apoyo es impresionante, están locos es que de verdad, se lo digo con todo el amor, todo el respeto pero están locos es una locura, es una locura de esas bonitas que dices, que se agradece, que de verdad es inexplicable lo que uno siente, ¿no? he venido como Carol a hacer shows, he venido como Soy Luna y realmente me encanta Perú y yo siempre digo que si pudiera vivir aquí me encantaría sería un gusto, un gozazo hablando de Soy Luna que justo acabas de mencionar el último capítulo que se emitió hace unos días ¿cómo te sientes con eso? no te quiero poner un poco sentimental no te preocupes, ya lloré te quería preguntar tal vez, esa fue una pregunta que me hicieron los fans ¿qué es lo que más vas a extrañar de interpretar a este personaje? y tal vez compartir con nosotros en algún momento de la serie que te haya marcado en especial yo creo que para todos es un poco triste, ¿no? y saber que va a terminar pues la serie, el saber que fue el último capítulo pero creo que yo que son metas que uno en su carrera como actriz uno tiene que pasar, ¿no? nos encantaría que la serie dure muchísimo y que sea hasta la temporada 47, sería impresionante pero bueno, son retos, obviamente uno va a extrañar un montón de cosas el despertarse a las 6 de la mañana para ir a grabar el estar todo el día grabando escena compartir con el director, con la gente de staff hay tanta gente involucrada en este proyecto que es una locura, que no se dan cuenta, ¿no? yo creo también el pasar tanto tiempo con mis compañeros somos una familia, somos hermanos estamos todo el tiempo 24 horas del día juntos grabábamos, ahora bueno, la gira todavía seguimos interpretando a los personajes pero más allá de televisión pues ya se terminó se vienen nuevos retos yo creo que para todos, no solamente para mí y lo que dice Luna en la parte del show es que bueno, ahí la vida nos tiene preparado cosas increíbles y creo que llegó el momento de que todos nosotros ya tomemos nuestro propio camino para tomar nuestro propio destino se vienen cosas muy lindas para mí como Caro también para los chicos para Disney también se vienen cosas muy buenas así que yo creo que lo bueno es tomarlo todo a lo bien y de la mejor manera y con toda la buena energía porque así como a uno le va bien, a todos nos va bien justo mencionaste los retos ahora que va a acabar la serie bueno, te falta la gira ¿te quieres enfocar más por el lado musical? ¿en la actoral? ¿has pensado en eso? mira, a mí siempre me gustó muchísimo actuar siempre fue como mi vida pero ahorita que estoy tanto tiempo arriba de los escenarios como que medio viste que te entra la cosquilla y dices uy, uy, si canto uy, si hay como que me está empezando a gustar me está empezando a gustar tener contacto con la gente entonces ahora está empezando con mi canal de YouTube tengo algunas de mis hermanas entonces estoy escribiendo un par de cosas para empezar a hacer y bueno, ahora medio que se está se está empezando di la vuelta a la hoja y estoy empezando a escribir cosas nuevas así que se vienen retos muy curiosos ¿se vienen tal vez algún sencillo? ¿algún tema? ¿alguna serie? ¿o estás enfocada a lo que me comentaste ahorita? y mira, se vienen un montón de cosas ¿viste que yo tengo también como la cabeza? estoy echabolas quiero hacer de todo un día quiero ser cocinera un día quiero ser astronauta o sea, yo cambio cada rato pero bueno, por ahora creo que estoy bastante enfocada en que termine la gira en que sea unos shows increíbles en subirme al escenario y disfrutar porque pues uno nunca sabe y se vuelve a repetir esto y ya creo que el futuro la vida nos dirá ¿qué va a pasar después? justo que mencionabas Soy Luna que lo vienes interpretando hace ya un par de años se convirtió tal vez en tu zona de confort por así decirlo en algún momento porque todo fue muy rápido y me acuerdo que te entrevisté alguna vez y me dijiste que fue de un momento a otro que estabas en México de la nada argentina y de la nada te convertiste en la cara de Disney que me imagino que es algo bastante importante para ti ¿te dio tal vez en algún momento algo de miedo? o sea, no sé tal vez esto como imagen modelo a seguir para los chicos o ¿cómo lo tomaste? Mira, miedo no creo que tanto en realidad hay algo que yo todavía no entiendo que me encantaría comprender que es el miedo o sea, yo creo que en mi mente no existe la palabra miedo porque a mí me dicen hace esto y lo hago y tal vez a veces no me doy cuenta del peligro que puedo correr el no tener el miedo yo creo que en mi vida como yo siempre lo he dicho desde siempre mi vida cambió drásticamente yo creo que tan solo irme de mi país de un día para el otro fue algo que todavía es más hasta ahora no asimilo tanto y desde el primer momento que yo vi mi cara en una mochila de una niña ahí fue donde dije ¡wow! cuando ve a las niñas patinar o cuando me decían es que quiero patinar como tú yo así no, mejor patina mejor que yo así como yo no patine fue una locura la verdad que fue muy divertido y sí, te conviertes en un ejemplo a seguir te conviertes en un referente para los chicos y te conviertes en una princesa Disney para las niñas ¿no? entonces sí fue un reto muy grande pero creo que hasta ahora lo he sabido llevar muy bien obviamente como humano uno comete errores uno comete aciertos pero pues eso también se aprende y siempre trato de estar con los fans contarles mis anécdotas contarles mis días me conecto en los historias y les cuento qué es lo que me pasa más allá porque yo soy una chica normal como ellos también obviamente mi vida es totalmente diferente porque bueno salgo en la tele es totalmente diferente pero siempre trato de que los chicos vean que soy una chica normal que paso sus cosas que estudio y eso está bueno tú comentaste al principio esto que te mudaste de México a Argentina y me acuerdo que una vez que hablamos me dijiste que eras muy perfeccionista pero que la serie te había ayudado como a aprender a equivocarte a que está bien a cometer errores sí te costó mucho este cambio de trabajar en México en lo de Argentina tal vez en los estilos de la producción es totalmente diferente como se trabaja en México a Argentina obviamente las dos cosas son súper profesionales obviamente yo en México somos como todo el tiempo aprendernos los textos de memoria cuando llegas al ser nada de entrar con el libreto claro es como todo como más firme yo llegando a Argentina era como que salía algo mal y me ponía como estérica loca maniática diciendo no salimos por favor otra vez con el tiempo fui aprendiendo después los directores me decían tranquila nos equivocamos está perfecto otra vez así que sí uno aprende esto y eso es lo que aprendí en este tiempo en estos tres años que hice Soy Luna es aprendí a equivocarme y aprendí a reírme de cuando me equivoco de cuando me caigo creo que eso está bueno porque sí es normal uno se va a caer uno se va a equivocar y creo que también está bueno reírse de eso y no darle el gusto a los demás de reírse antes como que yo siempre me río de lo que hago siempre me río de lo que me pasa eso también está bueno porque como humanos nos pasa tal vez esa es la forma de que conectas más con tus fanáticos porque te ven como que te caíste ah normal oh me equivoqué es normal entonces ellos también se sienten más identificados porque te ven como tú eres una persona normal solo que tiene otro tipo de trabajo sí es otra vida la que por ahí tengo obviamente estudio y eso pero sí siempre trato de como contarle a los chicos lo que me pasa de repente me preguntan me caigo y me dicen uy estás bien y en las redes sociales se desborda y piensan que me pasó de todo o sea ahí tengo que salir a las redes a decir tranquilos hago live les cuento como que siempre trato de contarles mi día a día es que como que ahora está bueno las redes sociales porque es como que se convierte en un diario secreto entonces te conectas juegas con ellos hablas con ellos platica, les cuentas entonces creo que eso es muy lindo y aparte tener el apoyo de muchísimos lugares países, ciudades y poder tener la oportunidad de poder hacer una gira que te conozcan tu personaje que lo vean más de cerca y que podamos romper esa barrera de la televisión es lo más hermoso que puede existir mencionas las redes sociales y sé que paras 24 7 conectada que por ejemplo que es las barreras o los límites que le das a lo que compartes en redes sociales por ejemplo me acabas de decir tu día a día lo que te pasa si te sientes bien o si te sientes mal pero por ejemplo si ves algo por decir política o algo que ha pasado que no estás de acuerdo ¿lo compartes o tienes otro tipo de estilo? sabes que no con el tema de la política con el tema de sabes yo no me meto tanto sabes que yo estoy como más metida más en el rollo de los chicos como más entre nosotros porque yo creo que tampoco ahora los chicos nos importa tanto el tema de la política yo siempre digo voy a la noticia veo cosas de política y le cambio las caricaturas de verdad directamente o sea es así realmente no me meto tanto en eso como que las redes sociales la uso mucho para contarles en dónde estoy dónde conocí más de amigos más claro como más de compañeros como tener tu propio book de recuerdos que eso es lindo entonces por ejemplo me tomo una foto y digo uy estoy aquí vine a conocer no sé ahora que estuvimos en Bolivia conocí a las cholitas culturas que tal vez uno no está acostumbrado que te gustaría que esas personas conozcan que lo vivan entonces creo que comparto más eso y el tema de las redes sociales creo que ya queda de uno como actor o como persona el compartir lo que quiere su vida privada no su vida privada creo que ahí es yo creo que ya de cada uno por mi parte yo comparto todo cuando molesta a mi mamá comparto realmente mis 24 horas del día bueno Carol hemos llegado al final de la transmisión muchas gracias por tu tiempo porque sé que para full la agenda full ya que no existe la entrevista en verdad me parece lo máximo ay gracias a ustedes te deseo lo mejor del mundo y que te siga que te siga yendo bien en todo y muchos éxitos no sé si quieres mandar un saludo final a los usuarios de comercio y de hecho a todos tus fans que están sí hola a toda la gente de comercio bueno muchas gracias a todos los fans que están viendo gracias por todo el apoyo gracias por siempre estar ahí no se olviden de que bueno ya va a ser ¿cuándo es el show? el jueves tú sabes el jueves yo creo que siempre como en terror el jueves es el show Jockey Club ¿cómo? Jockey Club Jockey Club va a estar gracias vas en el show de Soy Luna así que no te lo puedes perder si no tienes tu entrada tienes que ir y pues ya te amo mucho nos vemos en el show chao gracias jueves en el show OME yo antibiós me va a estar o ah gimana escuchando os devastating нос Gracias.